Y esto va allá para todos los compas de Wakuta Pera y Ánimo. Nadicuachá, Yachinishimi yo, Nadicuachá. Yachinishimi yo, Adicuachá, Yachinishimi yo, Adicuachá. Yachinishimi yo, Adicuachá, Yachinishimi yo, Adicuachá. Yachinishimi yo, Adicuachá, Yachinishimi yo, Adicuachá. Y va para el amigo, el sueño de Pera. Yachinishimi yo, Adicuachá, Yachinishimi yo, Adicuachá. 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 Y para el compita Rafael Muñoz De Los Ángeles Coicoyán